Pérez Mejía, La Blanca, Santiago de Anaya, Hidalgo, Gerardo Pérez Mejía, Jesús Pérez Mejía, David Pérez Mejía y Francisco Pérez Mejía, Pirotecnia Mejía. Son quinta generación de familia pirotécnica originarios de La Blanca, municipio de Santiago de Anaya, el estado de Hidalgo. Haciendo sus participaciones en los concursos de Santiago de Anaya, Hidalgo, en el año 2012, obteniendo el segundo lugar en el año 2014, obtuvo un primer lugar. Y en el año 2015, obtuvo el segundo lugar en los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, e Hidalgo, estados donde han participado y expuesto su arte pirotécnico. ¿Qué les parece si le brindamos un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a Pirotecnia Mejía? ¡Pirotecnia Mejía! 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 ¡Gracias! 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 Pijaros, Pijaros Pirotecnia-Mequíra Feria Nacional de la Pirotecnia Dulce Fe, 2017 A la rechazón de tus ojos De tu vista De tu pupila ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la grandeza de la biotecnica, manteniendo vivo el recuerdo de nuestros antepasados, recordando el legado de tiernas prehispánicas, viviendo el momento por medio de su movimiento, la luz la cual indica que en Puigdepec hay fiesta, el color que en esta noche ilumina nuestros sentidos por medio de este singular arte. Es así como se vive la biotecnica en Puigdepec por medio de los mejores exponentes a nivel nacional de la biotecnica. ¡Vamos! 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 Con el mensaje directo a los corazones En honor a su santo patrono, San Juan de Dios Aprovechar el momento para invitarles para que mañana Nos acompañen a las 8 de la noche En la concha acústica Se estará presentando la vida y obra En obra teatral de este santo patrono, San Juan de Dios San Juan de Dios Diferentes razas Diferentes linajes Diferentes culturas Todos unidos Con el amor Al arte de la pirotecnia El fuego convertido en arte Tiempo, trabajo y esfuerzo Dedicación y entrega de entusiasmo Imaginación en el momento de realizar una figura Diferentes instintos Diferentes instintos Cambios Formas Y sentimientos Eso es lo que se consigue por medio de la pirotecnia Eso es lo que hace De nuestro ser libre En el momento de ver Estas figuras psicodélicas Que el día de hoy Y lo que el día de hoy presenta a todos ustedes La bridere de la pirotecnia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En esta Feria Nacional de la Pirotecnia Dulcepec 2017. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.